Tú sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad Yo también sé de ti, mi canción, tu soñar Pésame, ¿qué es mi casa? La felicidad No te equivoco, sé lo que es el juego No te equivoco, no te equivoco 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 No te equivoco No te equivoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!